Desde la misión de verificación de Naciones Unidas estamos acompañando el proceso de reincorporación de los excombatientes de FARC en la vereda de San José de León en el municipio de Mutatá. Tengo un niño que hace pocos días nació, bueno y ahí estamos en la casa trabajando, pues gracias a Dios tenemos un techito donde no nos mojamos y estamos ahí trabajando para seguir adelante, construido por nosotros mismos pues porque bueno con la renta básica que nos dan el gobierno o nos dan las organizaciones pues ahí estamos trabajando y echando para adelante. Nos vinimos, nos trasladamos desde la zona veredal de Gallo, Tierra Alta Córdoba, nos trasladamos acá porque pues la zona allá donde nosotros estábamos pues no estaba hasta para trabajar, no teníamos las condiciones adecuadas, no teníamos pues tierra, no teníamos terreno, entonces eso era mera represa y pues como pueden ver pues acá estábamos trabajando, un lote de tierra que conseguimos entre todos los excombatientes y aquí estamos trabajando en este proyecto de la Placa Huella. No, pues yo para mi hijo sueño lo mejor, que mi hijo tenga un futuro, que este proceso siga adelante, que no se dañe, que no dejen trabajar y que poder ver crecer al niño. Soy la tesorera de proyectos de turismo y muy animada aquí participando en este proyecto que nos da la oportunidad, es una buena opción de economía y de presentar nuestra riqueza de la vereda. Y ya ahora muy contenta pues por los cambios que se ve, esto antes era un monte, un piedrero muy feo, maluco y se le da una transformación muy bonita. Pues nosotros aquí tenemos nueve estanques, tenemos cuatro estanques de levante y engorde y los otros estanques los tenemos como para hacer el proceso de alivinaje. Estos estanques sacados, este proyectico aquí tiene una capacidad de unos 14, 15 mil animales, pues como no hemos estado haciendo una cosecha escalonada, cuando hemos hecho cosecha hemos sacado de los estanques, de uno, dos o tres estanques siempre hemos sacado 400 a 500 kilos. Lo estamos comercializando aquí en la parte local, o sea, aquí tenemos unos clientes que son los que venden, le venden a los casinos, otros que directamente lo consiguen para el restaurante e incluso el consumo aquí mismo, tanto en la comunidad de aquí como en las comunidades aledañas. Con la venta de eso entonces estamos haciendo el mismo fortalecimiento o el mantenimiento del mismo proyecto. Estamos sembrando pues los pechindés, San Joaquín, para venderlos, y la mitad es para nosotras y la mitad para el comité. Si hay, si hay una tranquilidad, si, si hay que yo me pueda acostar tranquila, que puedo descansar, que al otro día me puedo levantar con la moral de que nadie, si hago esto o no lo hago porque va a ver como eso sobra, si, si me puedo levantar tranquila y decir hoy voy con este nuevo objetivo y hoy voy a lograr esto. Si se siente que hay paz.